y aquí premiamos tu audiencia gánate quinientos dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones me voy a permitir hacer una observación sobre el tema de Gaby de Sangles pensando como dicen por ahí como dicen los gringos out of the box fuera del cuadro y yéndome un poco un poco más allá de la demanda y entrando al aspecto privado ya ella confirmó que hay una crisis en su relación sea cual sea la naturaleza de la misma es algo que por más que usted y yo especulemos la verdad es que al final del día ella y su pareja son quienes tienen la verdad saben exactamente lo que está ocurriendo ahora fíjense en algo muy interesante y quiero compartir con la audiencia de dónde se cae el show y es precisamente en efecto en este punto que voy a señalar donde se cae el bendito show amén de la lista de amantes en cuestión la falsa lista como dice el abogado José Martín Espíritu que es quien representa a Gaby de Sangles hay un tema hay una crisis y miren aquí dónde está lo irónico si ellos habían tomado la decisión de separarse señores adivinen que ahora por una de dos razones ellos están obligados a continuar juntos aquí voy razón número uno tienen que guardar las formas porque si deciden separarse en este actual contexto van a cometer un error que entiendo ellos lo saben porque separarse ahora en caso de que fuese la decisión que ya ellos tomaron no va a ser más que darle credibilidad al tema aquel de la falsa lista a la cual pretende atacar su abogado José Martín Espíritu que va a ir detrás de las personas o colegas que supuestamente difundieron la bendita lista repito si cometen el error de separarse ahora le van a dar credibilidad a esa bendita lista ahora punto número dos que entiendo que no lo van a hacer punto número dos si ellos ya tenían la decisión de separarse entonces ahora lo que lo que va a obrar es que quizás se dio un shock interno en esa relación que propició una conmoción y a su vez esa conmoción produjo una metanoía de dos que lo sacudió y los hizo echar para atrás reconsiderar el asunto el asunto y volver entonces a echar el pleito en todo caso ellos están obligados en buen dominicano a continuar para adelante con su relación pueden decidir digamos separarse en un año etcétera por aquello de guardar las formas y aquí entramos en un punto mucho más digamos complejo porque ese tema de guardar las formas no es un asunto tan superficial no es un asunto que se limita a ellos dos es un asunto que nos compete a todos por aquello que se dice de que sólo eres tú cuando estás solo y que tanto ella como él en este caso tendrán que tomar una decisión no basada en sus intereses personales sino basada en el hecho de que tienen que guardar las formas de cara a un consenso social que en este caso son los más los que se están dejando llevar por el morbo y aquí entramos a otro punto porque suele asociarse el morbo con cosas que no son necesariamente reales pero sobre todo se suele asociar el morbo con cosas que conectan con lo visceral con cosas que conectan con lo emocional y fíjense que esta mañana venía leyendo a un psiquiatra español de nombre pablo malo curioso apellido y pablo malo hablaba precisamente en ese libro de los peligros de la moralidad en el siglo 21 y me dio una idea súper súper nítida interesante que es que plantea que lo moral está más asociado con las cosas que nos producen asco literalmente hablando incluso en el libro de levítico en todos esos señalamientos que se hacen en torno al comportamiento ético de los judíos habla precisamente de cosas que nos que nos causan repulsión de cosas que nos causan eso que él llama asco entonces aquí viene todo esto a que de cara a nosotros tenemos que hacer ese ejercicio también de lo moral del comportamiento que se basa en la toma de decisiones por el hecho de que tenemos que compaginarnos tenemos que hacer clic con lo que entiende el resto de la sociedad y lo digo porque si aquí tanto gaby de sangles como como este muchacho josecha bebe habían determinado separarse y entendían que era lo mejor para ellos ahora entonces están obligados a tener que ceder en todo eso están obligados a postergar lo que en su fuero interno ellos entendían que era lo mejor porque tienen ahora tienen ahora que ceder echar para atrás y guardar las formas y decía y aquí voy a citar a un comentarista norteamericano que de vez en cuando escucho decía colin coger un comentarista que que sigo y lo escucho de vez en cuando que cuando tú tomas una decisión personal basada en el consenso social basada en complacer a los demás esa decisión personal siempre va a terminar mal porque nunca te va a satisfacer nunca te va a llenar como ser humano y eso es ahora ese es ahora el riesgo el peligro real al que se enfrenta gaby de sangles oigan bien el peligro real de esa muchacha ahora mismo no es el tema ni siquiera del rumor de lo que se dice de cuánto pudo afectarla no es ni siquiera el tema de la demanda porque ojo con algo en esa demanda pudiesen salir cosas que ella no interesaba exponer a los demás porque ahora los demandados algunos colegas actuando a la defensiva y viéndose acorralados por aquello de que ella dijo que no iba a dar marcha atrás pueden hacer cosas que ella no espera pero ni siquiera eso es lo más preocupante el peligro real de gaby de sangles es que si ella había determinado culminar esa relación y tiene ahora que verse obligada a postergar eso el peligro real es que no se sienta bien de que eso la impacte emocionalmente yo no la veo como una muchacha que tenga una resiliencia notable pero no la veo como una muchacha que tenga una rectancia por así decir no lo sé pero es lo que percibo puedo estar equivocado pero ese es el peligro real el daño emocional que acarrea tomar una decisión o más bien postergar una decisión por aquello de quedar bien ante la sociedad si al final del día terminan separándose será inevitable para ambos sentir que simplemente desperdiciaron un año de su vida por el simple hecho de querer guardar las formas esperen más contenidos como este en donde se cae el show desde las calles de santo domingo a neo de santos pero nuestros colaboradores y comentaristas habituales estarán de vuelta en donde se cae el show estamos organizando algo muy chévere para todos ustedes mientras tanto no podíamos o no podía un servidor dejar de ver este tema farandulero tratando de darle un toque humano edificante de manera que todos nosotros podamos aprender un poco más allá del mero chisme y el morbo cuál es la moraleja tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones sobre la base de nuestra propia conveniencia en cuanto a lo emocional se refiere tenemos que pensar en nosotros mismos y no solamente en el consenso social les aseguro que así estaremos más cerca de la felicidad